Con respecto a Cristina, bueno, negó por supuesto las acusaciones de Clarence y dijo, pensar que decían que la loca era yo. La senadora del Frente para la Victoria, Cristina Kirchner, volvió a cargar este martes contra el presidente Mauricio Macri por la situación económica y rechazó las declaraciones del financista Clarence en la causa de los cuadernos respecto de su responsabilidad en las presuntas maniobras de pago de coimas en su gestión. Dijo Macri, dice que sin cambiemos, estamos viendo el tuit, sin cambiemos en el gobierno esta tormenta hubiera terminado como en el 2001 y un arrepentido del planeta Bonadio, a quien no conozco y solo escuché nombrar en televisión, dice que yo le daba las órdenes de pensar que había algunos que decían que la loca era yo. A través de su cuenta de Twitter, que lo estamos viendo en pantalla, Cristina Fernández se refirió así a los dichos del presidente que en una reunión del gabinete afirmó que sin cambiemos en el gobierno esta tormenta hubiese sido muy similar a lo que sucedía en el 2001.